entre el mercado de derechos humanos porque en su momento presidentes como Alberto Fukimori tuvieron o tienen aún que rendir cuentas en torno a la violación de derechos humanos y en este momento estamos entrando a un escenario así, ¿no? Entonces, ni siquiera hay que tener una posición, digamos, partidista, política, de izquierda, etcétera, para llamar la atención sobre lo que está pasando en el Perú embajadas como la del Reino Unido, como la de Estados Unidos, que lejos están de ser parte de algún extremo radical, digamos, entre comillas radical ellos mismos se han pronunciado, ¿no? Basta con leer sus pronunciamientos en torno a qué está pasando en el Perú y a pedir el cese de la violencia Entonces, yo creo que responde a eso, creo que la comunidad internacional en este momento sí que juega un rol para poder resolver el conflicto, ¿no? Porque el Perú tiene compromisos internacionales en la Corte de San José, con la Corte de Americanos de Hechos Humanos, entre otros y esperemos que de alguna manera esto presione para que las autoridades respeten estos compromisos, ¿no? Bueno, honestamente, te digo, Américo, no tengo idea qué va a decir Tina Boluart, o sea, no tengo idea cómo justificar tamaña situación que, digamos, está ahí, ¿no? Que está ahí, uno no crea a los muertos, desgraciadamente están ahí. Entonces, ¿qué puede decir hoy día o mañana, que es que se presentaría, según el informe que nos das, Américo? Américo, no tengo mucha expectativa respecto a que su discurso pueda cambiar, ¿no? Creo que ella más bien ya está en una situación de proteger su situación incluso personal porque sí que va a tener que rendir cuentas a las justicias en lo que viene. ¿Por qué hay gente que se moviliza sobre todo más en el sur, por ejemplo, ¿no? O en las partes más rurales del Perú tiene una explicación, ¿no? De desigualdad, de brechas sociales, entre otros, y que no son de ahora, ¿no? Sino que existen desde la fundación de la República. En su momento se ha discutido mucho, por ejemplo, una de las principales propuestas del Castillo era respecto a la reforma agraria, ¿no? Y todas las personas que en el Ande, por ejemplo, se dedican al tema de la agricultura, y lo acaba de mencionar también nuestro compañero de Moyendo, ¿no? La crisis agrícola que se está viviendo en este momento, ¿no? Son problemas históricos, ¿no? El problema del acceso a la tierra, de quién posee la tierra, ¿no? La falta de apoyo del Estado hacia los campesinos, ¿no? O sea, muchos problemas que hoy se juntan, quizá de repente no son tan visibles en las demandas, ¿no? Que en ese momento he visto que muchas de las marchas, por ejemplo, señalan el tema fuera de Inavaluarte, ¿no? Fuera de Inavaluarte. Yo estoy de acuerdo, pero creo que esto sintetiza en realidad muchos problemas heredados, ¿no? En torno a la minería, en torno al tema agrícola, en fin, a diferentes desigualdades sociales que se están viviendo. Y el problema está, este discurso de la guerra proviene del tema de negar al otro, ¿no? O sea, deshumanizar al otro. Entonces, claro, quien protesta prácticamente o está loco o no, o sea, es algo que se tiene que eliminar porque no corresponde al orden, ¿no? Entonces, lamentablemente, como tú bien señalas, Américo, la visión de los medios de comunicación hegemónica ha dado esta idea y la ha transmitido tampoco no de ahora, sino de hace décadas, ¿no? Esta idea de que los problemas que se demandan en una manifestación social no tienen una legitimidad en torno a su demanda, sino que básicamente quien protesta es alguien en sí mismo violentista y hasta senderista, o sea, porque así se les está llamando a las personas, o terrorista, que es otro término que sin asco se dice muchas veces en los debates, en los medios de comunicación. Y, por cierto, dicho sea de paso, me gustaría mencionarte, Américo, que recientemente la periodista Milagros Leiva, ella había señalado como terrorista a Anaí Durán, ¿no? Que es una persona que uno puede estar o no de acuerdo, está dentro de las posiciones medianamente de izquierdas y ha sido una de las ministras que mencionas, ¿no? Que también fue acusada, sufrió el bullying de los medios de comunicación y ella acaba de ganar el proceso, ¿no? Y la sentencia señala que Milagros Leiva debe de pagar 20.000 soles y pedir disculpas al respecto al caso, ¿no? Entonces, en realidad, terruquear es un delito, ¿no? Negar al otro debería ser también algo que deberíamos cambiar, ¿no? Porque en esta idea de deshumanizar al otro, de negar al otro, de... Claro, nunca nos terminamos de encontrar como país, como nación, ¿no? O sea, desde la República estas desigualdades que habían en la colonia no han desaparecido, ¿no? María Tegui en su momento hablaba del problema de la tierra, ¿no? Que finalmente, claro, llegamos a una gran república con grandes señores feudales. Además, no solamente María Tegui, sino, por ejemplo, Alberto Flores Galindo hablaba de la República Aristocrática, ¿no? Esto a comienzos de 1900, entre 1900 y 1920, ¿no? Entonces, por eso se hablaba de esta primera reforma agraria. Nosotros ya sabemos también todos los defectos que tuvo esta reforma agraria en su momento, ¿no? Entre Velaúnda y Velasco, etcétera. Pero lo cierto es que hay problemas heredados respecto a la tierra, respecto al ande, no respecto a la agricultura, en fin, que siguen hasta ahora vigentes y que nadie ha atendido. Entonces, en sí mismo, Américo, la constitución, por ejemplo, actual que tenemos, no habla de ningún pueblo autóctono, de ningún pueblo originario, ¿no? De lo único que reconoce es que existen comunidades nativas y comunidades campesinas. Esto en sociología es básicamente una forma de organizarse, pero no reconoce en ninguna corte internacional en sí la identidad de un pueblo. La identidad de un pueblo es algo mucho más allá. Y yo considero que, lamentablemente, estas condiciones, ¿no?, que se construyen para llegar a una confrontación tal, en donde el discurso que la izquierda hace muchos años no construye, tiene grandes precariedades, ¿no? No tiene bases sociales, ¿no? Esa es otra discusión. Yo no la voy a desarrollar ahora, pero creo que los partidos políticos generales en Perú son bastante débiles y la izquierda que existe, con buenas intenciones o no, poco ha hecho por construir bases en la gente. Entonces, no se puede explicar este conflicto entre una izquierda y una derecha, ¿no? Y más bien se tiene que recurrir a explicar este conflicto como una deuda histórica, algo que nunca ha pasado. El Estado-Nación en el Perú nunca ha terminado de conformarse. Los problemas de los que hablaba en su momento Alberto Flores Galindo o Mariategui sobre la tierra, sobre el campesino, lamentablemente en la primera reforma agraria nunca se resolvieron, ¿no? Entonces, por eso tenemos aún los índices de pobreza, por eso tenemos la concentración de la desigualdad muy marcadamente en el territorio y ahí está división Lima-regiones, ¿no? Entonces, para mí, América, lamentablemente sí estamos en una polarización tal que yo hasta lo conversaba con algunos compañeros aquí en Francia, decían, bueno, por último, si la vida de alguien de regiones no vale, alguien peruano no se lamenta por la muerte de otro peruano, entonces no lo considera peruano, pues, ¿no? O sea, no lo considera parte de sí mismo, de su identidad. Entonces, claro, cuando ya hay este conflicto identitario, te da, digamos, abre el camino de, bueno, entonces ellos, digamos, tendrían el derecho a construir su propio camino de repente, ¿no? Y esto ya ha pasado en su momento, esta discusión en Bolivia, ¿no? Con Santa Cruz y La Paz y toda esta tensión, yo espero, Américo, a través de esta conversación que estamos teniendo, interpelar de alguna manera, ¿no?, a quienes puedan escuchar, ¿no? Que es, si queremos conservar esta idea de peruanidad, de nación, necesitamos realmente reconocer al otro, intentar al menos encontrar algunos puentes, algunos consensos, ¿no? Para mí, en su momento, eso era parte de la discusión también, de hacer una nueva constitución, porque nunca los pueblos han sido escuchados y, además, no han, ellos, sido parte de esta discusión, ¿no? Hay una, para cerrar, ¿no? Hay un estudio del Instituto de Estudios Peruanos, ¿no?, que señala que solo el 4% de peruanos ha leído la actual constitución, ¿no? Sin embargo, hay un 69% de, 68, 69% de personas que estarían de acuerdo por convocar a una asamblea constituyente y que les gustaría cambiarla, ¿no? Entonces, señalan este 4% como que, bueno, qué ignorantes, o sea, quieres cambiar algo, pero ni siquiera lo conoces. Pero en esta lectura, ¿no?, de qué ignorante, o sea, quieres cambiar esto, ni siquiera lo conoces, lo que habría que preguntarse es, ¿por qué no la conocen, no? ¿Por qué no conoce la gente, por qué no se reconoce como parte de una carta magna que, en teoría, rige la vida de todos? Y es porque nunca han participado, porque siempre han estado excluidos históricamente. Y por eso, justamente, hay necesidad de reconocer a todos los actores sociales, los pueblos indígenas, los agricultores, también los ciudadanos de Lima, en fin, todos, y ver si podemos encontrar consensos sociales. O sea, son ejecuciones extrajudiciales, ¿no? Normalmente, el Estado tiene la capacidad, el derecho, digamos, de tener el monopolio de la violencia, ¿no? Pero la policía no está, no tiene licencia. Eso no quiere decir que la policía tenga derecho de matar, licencia para matar, ¿no? Tiene que haber tres criterios que tiene que justificar el Estado, ¿no? Razonabilidad, proporcionalidad, necesidad, ¿no? Y tiene que, además, haberse dado, digamos, una insistencia para no usar la violencia, ¿no? Es un caso extremo que la violencia se usa, además, en contextos, digamos, como el narcotráfico, la delincuencia, ¿no? En esos contextos, lamentablemente, suceden ciertas muertes en donde el policía no puede ser responsable de estas muertes porque se dan en un confrontamiento, ¿no? Y muchas veces igual, igual, ¿no? Entonces, armas de fuego están al frente, la policía responde y, digamos, no hay culpabilidad penal. Pero en este caso, no se puede igualar el hecho de, digamos, un acto de confrontación delincuencial con el acto de una protesta social, ¿no? El derecho a la protesta social está en nuestra Constitución, no solamente del Perú, sino del mundo. Es la base de la democracia en el sentido de que podemos pensar diferente y podemos tener derecho a la libre expresión, ¿no? Siempre y cuando, claro, no hayan actos de violencia, se dice, ¿no? En la ley, porque los actos de violencia sí son, sí pueden tener cierto grado penal, digamos. Pero el problema que hay, la trampa acá, está en que a menudo las protestas que son multitudinarias, mil personas, diez personas, cincuenta mil personas, resulta que los medios, como ya lo hemos conversado, ¿no? Enfocan a diez personas que quemaron una llanta, que decidieron hacer algún destrozo, ¿no? Y, en teoría, ellos representan esa justificación para decir que la policía ha actuado violentamente, lo cual es una falacia en sí, ¿no? Cuando hay un delito penal, corresponde al individuo responder por este delito, ser procesado, y, en fin, la persona responderá, ¿no? Muchos han tratado de decir que no, pero, incluso en Lima lo he visto, mucha gente, muchos, en fin, amigos, contactos que existen por redes diciendo, ¿no? Este, no puede ser el incendio, tal, tal, no se cambian así las cosas, en fin, ¿no? O sea, lamentan esta situación. Pero, más allá de esta situación individual, no se puede generalizar estos actos penales individuales a la protesta, ¿no? Porque si partimos de ese prejuicio, entonces, ninguna protesta en el mundo podría ser legítima, ¿no? Porque en todos lados hay violencia, a veces, que a veces usa la policía para poder, digamos, reducir estas expresiones de violencia. En Francia, ya lo hemos hablado con Tío Américo, en su momento hubieron los chalecos amarillos, ¿no? Incluso ahora siguen vigentes los chalecos amarillos. Y hubo también represión policial. Y no solamente represión policial, en fin, porque bloquearon una llanta o porque algo pasó, ¿no? Sino que en monumentos históricos, al lado de la Plaza de la República, al lado del Arco del Triunfo, por ejemplo, ¿no? Esto puede generar el malestar de mucha gente, ¿no? Y es válido, no vamos a debatir aquí si está bien o está mal. Pero lo cierto es que por hacer un tipo de daño a un monumento histórico en el mundo, estas personas no han muerto. O sea, ese es el tema, ¿no? Las personas que hayan cometido actos de violencia respecto a una propiedad privada o pública necesitan ser procesadas. No se justifica el uso de la violencia. Entonces, ahí viene lo que dice Rocío, ¿no? Entonces, ahí hay un acto de lesa humanidad, justamente. Porque, ¿cómo se puede explicar que un médico que estaba asistiendo a un herido haya muerto así? ¿Qué cosa podría decir el ministro Otárola? ¿Qué cosa podría decir Dina Boluarte? Que estaba con una piedra, un palo, y frente a un policía y que casi le... O sea, no hay coherencia entre... No hay uso proporcional entre la violencia utilizada por la policía y los manifestantes que han sido asesinados, ¿no? Y menores de edad, muchos de ellos. Entonces, ahí ya califica como un genocidio. Y, claro, que tendrá que pasar, entonces, a una corte internacional porque esto no es normal en ninguna democracia en el mundo, ¿no? Pareciera que a los limeños les cuesta entender eso, ¿no? Pareciera ya en el cerebro algo ha pasado durante muchísimas, quizás, décadas para que pasen 10 muertos y no pasó nada. Pasen 20 muertos y no pasó nada. Pasen 50 muertos y no pasó nada, ¿no? Pero lo cierto es que para los ojos, como lo veníamos hablando, Américo, del mundo, no es normal. No puede ser normal porque protestas hay en todo el mundo. Represión también. Por último, uno puede no estar de acuerdo con la protesta. Pero protestar es parte de la democracia y pensar diferente y expresarlo así también. Entonces, eso es lo, Américo, lo que yo creo que la Corte Americana sin duda va a hacer eco y lo veremos seguramente pronto aquí también en este espacio. Gracias.